En busca de un cuerpo de policía capaz y competente para esta frontera, el Gobierno Municipal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lanza la convocatoria para el reclutamiento de nuevos agentes de seguridad. Está en juego el cuidado de la integridad personal y patrimonial de los ciudadanos, y en ello no cabe ligereza alguna. Hemos trabajado con mucho rinco para que nuestra casa viva en paz y camine segura. Turistas, inversionistas, migrantes, visitantes de paso y nuestra gente, y los sostengo con sensatez, hoy, día, nos ven así. Recientemente el señor Secretario Murro nos reconoció durante dos meses consecutivos como un municipio socialmente seguro. Bajo los indicadores del semáforo delictivo estatal, acusamos a hacer bien la tarea en la prevención y el combate del delito. No podemos aspirar a mantenerlos por la senda del éxito si no contamos con un cuerpo de policía capaz y competente. La invitación que hacemos para que sumemos el talento y ganas de servir de nuevos elementos va acompañada de importantes prestaciones y prerrogativas que queremos ofrecerles. Profesionalización, carrera de ascenso, salario justo y dignificación en sus condiciones de vida son variables que no debemos de regatearles en ningún momento. Confiamos, pues, que la respuesta a esta convocatoria sea provechosa. Sus términos son claros y están a la altura del perfil que deseamos darle a nuestro cuerpo de policía. La convocatoria es una preselección dirigida a todos los ciudadanos con vocación de servicio que desean trabajar como agentes de la Policía Preventiva y Municipal del municipio, aspirantes que deben cumplir los requisitos que marca el artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Se lanza la convocatoria para la preselección y reclutamiento de los aspirantes a pertenecer a las filas policiacas, los cuales deberán de cubrir los requisitos de ingreso que marca el artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Les deseamos a todos los aspirantes mucha suerte y nos veríamos el día lunes 22, de 8 de la mañana a 8 de la noche para el reclutamiento y seleccionamiento de los aspirantes. Una vez que hayan sido seleccionados, se van a hacer una evaluación por medio del C3, que es el Centro de Evaluación, Control y Confianza, para posterior pasar a lo que es el Instituto de Capacitación Superior, para estar cuatro meses y una vez que se concluya esta etapa vamos a estar seleccionando al personal, van a tener la convocatoria a vista en los medios de mayor comunicación, en los OXOS, etc. Y mucha suerte a todos los aspirantes. En el marco del lanzamiento de la convocatoria, ambas autoridades firmaron un convenio de colaboración en el que el gobierno estatal se compromete a subsidiar los estudios de aquellos elementos que sean seleccionados. Además, Ernesto Munro Palacios reconoció los esfuerzos del gobierno local en fortalecer la institución municipal de seguridad pública y conminó al alcalde Ramón Guzmán para que, en coordinación con las autoridades estatales, busquen esquemas que permitan aumentar la calidad de vida de los elementos. Y juntos, juntos, podemos trabajar en buscar esquemas que les permitan que tengan ustedes mejor acceso a la vivienda y que las autoridades municipales busquen la forma, ya sea por medio de los recursos de Subsemún o por medio del presupuesto que los diputados del Congreso del Estado puedan aprobar para Nogales y para todos los municipios, formas de estímulos, de incentivos económicos para que estén los salarios a la altura de la responsabilidad que ustedes tienen y a la altura del riesgo que ustedes viven cotidianamente. Lo que nosotros vamos a hacer, y es importante que lo sepan nuestros amigos de la prensa para coadyuvar con el ayuntamiento, es, en primer lugar, lo que ya hicimos, ayudarlos en este proceso de que se lance la convocatoria. Después, en el momento que vayan surgiendo los jóvenes, los elementos que quieran participar en su carrera policial, es llevarlos a que, ya después de que sean seleccionados, a que hagan su examen a Hermosillo, dentro del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Una vez que ellos aprueben, los que aprueben, deben de saber que el gobierno del Estado, solidariamente con el señor presidente municipal y con la sociedad de Nogales, va a subsidiar a esos elementos que logren aprobar el control de confianza. Estos elementos van a estudiar becados por parte del gobierno del Estado, no importa el número que sea, si son 100 o 200 o 250, ellos van a tener hospedaje, alimentación y capacitación gratuita. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.